En 1864, dice el autor del trabajo, se dio a la luz en una revista clerical el informe de los tres profesores universitarios negando la antigüedad y, por tanto, autenticidad al cuerpo de Santa Lilayla de Éfeso. En tiempos remotos apareció un sarcófago con unos restos luminescentes tempranamente identificados como los de Santa Lilayla. Navegaba la deriva, escoltado por un muro de lampreas y de todos los remeros de la barcaza del obispo de Tui que fue a su encuentro, solo el marinero Barallobres se atrevió a cruzar a Nado, el banco de voraces peces y rescatar el santo cuerpo. Estas reliquias entran en conflicto directo con los restos de cierto apóstol que guarda Villa Santa de la Estrella, lo cual hará que periódicamente los villasantinos quieran arrasar Castroforte y quedarse de paso con las pesquerías de lampreas del río Mendo, las más sabrosas de toda Galicia. La saga fuga comienza con la desaparición de este cuerpo santo, esencial para la supervivencia económica de la ciudad. Con él desaparecen también las lampreas del río.